Aunque pasen los años, si de algo no me voy a cansar nunca es de la euforia sin igual que nos contagie el público al entrar a este estadio. Quédense con nosotros para compartir la alegría del fútbol. Pero veremos si realmente lo logran. Quédense con nosotros. ¡Buenas, buenas! ¿Cómo están? Muy buenas noches. Les damos la bienvenida a esta transmisión. Este estadio tiene otro nombre también, pero la hecha del Milan. Ellos siempre le van a llamar San Siro. Les saludamos con Mario Alberto Kempes. Soy Fernando Palomo. El día de hoy continúa la fase de grupos de la UEFA Champions League. El Inter contra el Atlético de Madrid. ¿Qué podemos decir de estos partidos de la Champions, Fernando? Son todo una maravilla. Realmente cada vez que venimos a la cancha y el fútbol se viste de Champions. Todos contentos. Mictarian. Acá los tienen a los titulares del Inter. Garantí en el arco con la titularidad para Jan Sommer. Luego a Chervi. Trabajará junto a Stefan de Frey en la defensa. Enric Mictarian saldrá con Varela en la mitad de la cancha. La amenaza de gol descansa en los pies de los dos delanteros del equipo. Estos son los once colchoneros. Este es el equipo del Atlético de Madrid. Jan Oblak bajo palo. Mario Hermoso trabajará junto a Esteban Savic en la defensa. Saúl saldrá con Koke en la mitad de la cancha. Y arriba Borota formará con Antoine Griezmann en el ataque. Elenio Herrera le dio los grandes títulos europeos de los 60 al Inter. Tuvo que llegar una figura muy similar a la de Herrera para que volvieran a conquistar el gran trofeo europeo. José Mourinho se los dio en aquel año del triplete. Sí, grandes clubes, muy fuertes en las ligas locales, pero digamos en Europa andaban un poquito así flojos. Pero bueno, han tenido la suerte de encontrar dos grandes entrenadores que lo ha llevado otra vez a la cima del fútbol. Otra joya del fútbol argentino, Lautaro Martínez, un delantero corpulento, rápido, muy peligroso, en poco espacio. Te puede hacer un nudo y tiene un hambre de gol insaciable. Te lo digo, Fernando. Me imagino que el equipo rival se habrá cansado de ver videos de este chico. Aparte, es el goleador. El partido que sigue empatado. Están tratando de desequilibrar desde el juego. Venían bastante bien, pero se la cortaron. Mateo Barbian va para Parilla. Lautaro Martínez cortando bien con la intercepción. Saul Líguez. Mixtarian. Parilla. Shalanoğlu. Algo importante puede salir de los botines de Mixtarian. Riquelme. Y si es Griezmann. Gran corte defensivo. Zalanoğlu. ¿Habrá acción peligrosa con esto? Lautaro Martínez. Si lo clava, lo gana. ¡Gol! Es el primero de los que esperaron. O sea, varios en el partido. Si no aprovechaba esta oportunidad, creo que nunca más iba a ser un gol. Y tan facilito que lo hizo. La carita del técnico después de haber encajado ese gol que lo pone abajo en el marcador. Se mueve la pelota de nuevo con el Atleti buscando volver al partido. Griezmann. Coque la tiene. Nahuel Bolina. Di Marco. La tiene Lautaro. Melota para el Atlético de Madrid. Y si es Griezmann. Acanzalo no flue. Marcos Turán. Una fantástica intervención. Una entrada limpia. Controla la pelota. Se va a meter en el campo contrario. Hakan Salanoglu. Federico Di Marco. Tiene problemas el Inter para quedarse con el balón. Riquelme. Solo se están dedicando a esperar al rival a que le llegue la pelota. Marco Llorente. Como es, tiene dos partes. Llegamos a la mitad. Una buena primera mitad que debe haber dejado contentos. Salinas. Nos ponemos las pilas. Arranca la segunda mitad del partido. Lo está ganando por uno el Inter. Darmian. Gana los del fondo. Ojo. El Atlético favorecido por la ley de la ventaja. Va a jugar la morata. Pelota que va para Coque. Llegó a cortar. Tremendo. Ojo que se puede venir la contra. Mkhitaryan. Se viene la contra. Mira lo que es la precisión en el fútbol. Se corta la contra. Griezmann. Como el Banando. Ni lo metió ese pase. Sáquese de ahí. Sacaron la bocha bien. Marco Llorente. Corner para el conjunto colchonero que busca el empate. Hay sustitución de la Leti. Ahí recupera la pelota en su campo. Y con esto la tranquilidad. Ya dijo en línea que esta pelota será para el Atlético de Madrid. Marco Llorente. Qué bárbaro. Cortando el ataque. Peligroso. Hay espacio suficiente para avanzar. Este cuerpo, amigo, que hay que protegerla. Lútero. La tuvo cerca el rival para lo de Peril. Pero Norm metió un look en el arco. El Inter se viene para intercambiar piezas. ¡Ja! Tuvo buena esa. Inter en juego. Con el número 16. Áfilo Tardegi. Metió el cintro. Ha mandado la pelota lejos de su área. Morata. Saúl Díguez la tiene. Ahora el Atlético quiere aprovechar la velocidad por la banda. Centro para Griezmann. Oportuna intervención levantando el balón. Mixtariano. Mixtariano. Protege bien la pelota bajo presión. Lautaro Martínez. Durán la tiene. Ojo que lo hace. Gol. Ya tiene dos goles de ventaja. Fíjate bien. Está presionado por prácticamente toda la defensa. Pero sin manera de resolver. Algo que parecía bastante difícil. La verdad que los del banco no quieren ver el festival que está cayendo en la cancha. No saben dónde están parados. Y por ahora el marcador está con Sassiro. Zavitz. Ahora Rodrigo De Paul. Álvaro Morata. Saúl Díguez. Pelota de Zavitz. Cuque. Marco Llorente. Balón que se pierde por la banda. Juegan con las manos los pechoneros. Vamos a ver la banca el Atlético. Entra con el número 9, Memphis Depay. Parecía buena la jugada. Pero hasta ahí llegó. Saque de arco. Bajo de todo. Papá. Bajo de eso. Bajo de los bebés. Mixtarian Federico Di Marco Ahí está Lautaro Martínez Shalanoglu Ahí va Lautaro Ahí va el Armenia Mixtarian Llega la calma después de ser tapada Y hasta ahí llegó esta jugada Se antepone muy bien en el juego Se han jugado ya 38 del segundo tiempo Memphis al ataque Intercepta bien, consiguen el balón Excelente bloqueo Pero que ha hecho, regaló la pelota Gol Pasa el tiempo Pero ahora la diferencia es menor, Marito No sé si el rival aguantará el resultado O se logrará la hazaña El regalito del arquero Había que aprovecharlo Y vaya que lo están festejando los muchachos Porque esto normalmente en un partido No podría suceder El partido por ahora Dos a uno Solo dos minutitos Le quedan al partido Nicoló Barilla Recibió de Frey Davide Fratesi Ahí va Barilla Manda el centro Lo saca Axel Witzel Y bueno, se termina el partido Y diría francamente Menos mal se ha terminado el partido Y no continúa el sufrimiento para este equipo Bueno, claro queda ¿Por qué perdieron? Bueno señores Empezar en la Champions League Con una victoria Es importante Pero cuidado No nos relajemos Que quedan muchos partidos por delante Olvidable como viene jugando Barilla Hoy podemos decir que dejó todo en el campo Y lo bien que lo está haciendo Hoy marcó dos goles Y el equipo ganó ¡Sí! 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 ¡Sí!